¿Qué es la colaboración de ONILSA en los proyectos de desarrollo logístico? La colaboración de ONILSA en los proyectos de desarrollo logístico es una garantía de éxito para todos los participantes, desde nosotros los consultores a los promotores y fondos de inversión. La cadena de elementos en la que nos encontramos es en el sector inmobiliario, tanto las consultoras, las constructoras y los promotores, intentando hacer con su máxima experiencia y responsabilidad. Siempre hemos visto cómo ONILSA ha sido uno de los principales actores del mercado y con esa responsabilidad que comentamos siempre ha llevado a buen fin todos los proyectos en los que ha estado involucrado. Pues ONILSA se convierte sin duda en un aliado fantástico para dar soporte a los inversores a la hora de evaluar las inversiones. Un soporte que ha sido realmente relevante en diversas ocasiones. De ONILSA diría que es una empresa con los presupuestos justos al día. Y lo digo porque hay muchas empresas que cedan presupuestos rápidos, pero lo que luego a la hora de la verdad no se ciñen a la realidad de mercado de momento y los costes pueden superar los presupuestos iniciales. Con ONILSA siempre que he trabajado he tenido los presupuestos justos que luego se han confirmado con los costes que tienen nuestros clientes. Para nosotros ONILSA es una compañía de referencia en el sector. Es una compañía joven, pero que ya ha estado en grandes proyectos, involucrada con diferentes geografías, con grandes promotores, grandes inversores. Y la verdad es que esto tiene mucho mérito. El sector de la construcción es un sector duro, muy intenso, con unas expectativas muy altas por parte de los clientes. Y sobre todo en los últimos dos años con el boom de la logística en e-commerce en España, la demanda está requiriendo nuevos formatos, requiere de más agilidad, ser muy profesionales y yo creo que lo están consiguiendo con creces. En nuestro caso hemos estado en varios proyectos con ellos y siempre han mostrado un nivel de profesionalidad altísimo, entregando todo lo que hemos pedido en tiempo, siendo flexibles, siendo muy proactivos. Para nosotros, cuando alguien nos pide una referencia, poder decir que pueden contar con ONILSA es una tranquilidad absoluta, por tanto, bien por ellos. Y bueno, felicidades por estos diez años de trabajo y de éxitos. Por otro lado, que no me extrañan en absoluto por los medios técnicos y humanos que tiene ONILSA. Por otro lado, es un gran placer trabajar con vosotros, porque hacéis lo difícil fácil, cuando en alguna operación no me salgo, cuando más difícil es el cliente, cuando más hay que afinar, llamas a José Manuel y lo difícil le produce una sensación adrenalítica que le encanta y, oye, pues todo sale muchísimo mejor y muchísimo más plano. En definitiva, felicidades. Gracias. 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 Gracias.